Vengo a decirte que te estoy queriendo Tú me amaras como yo te adoro Si comprendieras mi tierna pasión Serías de mi alma el más rico tesoro Serías el dueño de mi corazón Serías de mi alma el más rico tesoro Serías el dueño de mi corazón Si correspondes amorosamente Que tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no se espera la felicidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no se espera la felicidad Si correspondes amorosamente Que tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no se espera la felicidad Dame tu amor mi vida Dame calma Que no se espera la felicidad Dame tu amor mi vida